Yeah, Ave María, sé que quieres lo que quiero más tú estás prendida Yo de ti no sabía, pero ahora me di cuenta de lo que me perdía Yeah, tú tan bonita y delicada como pa' dedicar poesía Pero sacarme, yo sé que quieres que te susurre en los vidrios serías Bebé, solo vamos a ver, que es lo que tú quieres hacer Solo déjate comer, lo que no me vaya a querer Bebé, solo vamos a ver, si también me quieres tener Cómo aprender, que luego de la fuma lo volveremos a ser